Estando en la página principal de mexicaliempleos.com, debes dirigirte a el menú y seleccionar en donde dice registrarse. Después se te desplegará esta página donde se te solicitan ciertos datos necesarios para tu registro. El primer dato que debes llenar es tu nombre, luego tu apellido, después el nombre de usuario que desees tener, tu dirección de correo electrónico y por último la contraseña que utilizarás para acceder a tu cuenta, la cual también debes confirmar en el siguiente campo. Una vez que has llenado todos estos datos, selecciona este botón que dice siguiente paso. Con esto finaliza la primera parte del proceso de registro. Gracias por su atención. Siga aprovechando mexicaliempleos.com